¡Suscríbete al canal! 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 anda a comer mero puto huevos descubrir ya que hayas cubrir una forma de poder jugar bien y este puedo jugar con el gamepad que tengo tengamos vamos vamos que estoy haciendo ahí arriba cabrón haga a tu lado coño por qué no esquiva el coche o de puto japonés de mierda no sé si es un chino no no sé y por qué me saca y y Gracias.